¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Que me deje! Baila un poquito, Isa, como la ida. ¡Suscríbete! ¡No! Para ver... ¡No, ahora se va a hacer la... ¡Recep, recep, recep, recep. ¡Ay, encarecí! Ahora hacía el paso ahí... ¡Penca ahí, y allá arriba, arriba! ¡No, ahí, ahí, ahí! ¡Arriba! ¡Ahí abajo, ahí abajo, ahí abajo! ¡Ahí, ahí abajo, ahí abajo, ahí abajo, ahí abajo, ahí abajo! ¡Vamos a ver qué se queda también! ¡Que se queda también! ¡Venga, pero no se quedó que se quedó veo! ¡Ya!